Descubre qué significa, hankers. Te vamos a contar qué quiere decir la palabra, hankers de la que todo el mundo habla cuando se refieren a los protagonistas de Low Fishing the Air. Es muy sencillo. Si cuando estaban juntos y nos referíamos a Brad Pitt y Angelina Jolie utilizábamos el término, brainyelinos o, brainyelina. O cuando hablamos de Ben Affleck y Jennifer López lo acortamos como, Benifer. O también de, Marem para referirnos a María Pedraza y Jaime Lorente. O el descacharrante mote para referirnos a Kim Kardashian y Kanye West como, Kimmy. ¿Qué significa, hankers? En esta ocasión el significado de hankers no es otro que la mezcla de Kerem Bursin y Handersel. Vale, no es el apodo más original, pero sí el más cariñoso para referirnos a una pareja que duró 10 meses y que rompió hace muy poco para desgracia de nuestros corazoncitos de fan. Y es que esta manera de llamar a los protagonistas de Low Fishing the Air no es más que una forma de recordar el amor que un día sintieron el uno por el otro y del que solo queda una bonita amistad. También, hankers es una manera de pedir a los dos que vuelvan a estar juntos y que tras esas quedadas tomando café en el Starbucks, vuelva a surgir la magia. Más de Kerem Bursin y Handersel, los hankers de toda la vida.